Me la vi moviendo la cola, me la acerqué pa' poder decirle ola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vamos ahora, que pasan las horas Con gato no compito, a ella le gusta el teclado de pablito Y lo baila en la esquina tomando un vino tinto En el paredón que copamos los compañeros con un mañanero Negro cumbiero, mami hoy nos vamos de parranda Y haciendo la pistola vacilando una cumbiamba El que quiera jederla que caiga que la noche es larga No te pones perrita con la calza apretadita La timidez se le quita y loquita me pide Esa valla cumbiando la fuma y se arrebata Y si cruza a su novio le voy a dar con la culata Vamos por la noche meta flora y meta guata Cumbio 420 pa' que se mueva la caza El fin de semana mata la raza Y me gusta cuando se agasta Me la ve moviendo la cola Me la acerque pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vámonos ahora Que pasan las horas Llegaron la quina con los turros Los giles nos saludos Con la pistola los sacudos Hizo el rocho pero no pudo Eh, porque salto loro Vos veniste conmigo de los rati y yo no corro Tengo unos fracos porque no vamos de farra Caemos la bailanta y la picamos con el combo Mientras los guachos se preparan otra jarra En la cama del mapa Cristian DJ Desde Frías Para todo el país Matías de Cristian Los guachos hasta que el�� de la ciudad Gracias.